en primer lugar vamos a hablar de la función not esta función o bloque not es muy importante en la programación lo uso bastante y tiene la función de invertir en este caso negar la señal de entrada de una señal digital que entre por aquí o sea que si aquí la señal que viene es un estado alto o high significa que su salida va a ser low y viceversa o sea que si aquí la entrada es low la salida va a ser high o sea que invierte el sentido o la el estado de la señal ahora vamos a hablar de la función and o bloque and este bloque and tiene cuatro entradas diferentes vean aquí uno dos tres cuatro o sea que relaciona cuatro entradas diferentes este bloque and tiene algo muy particular y es una función bastante usada aquí en la programación este bloque and da un estado alto o uno siempre y cuando todas las entradas tengan un estado alto si una sola de ellas o varias tiene un estado bajo la salida del bloque and es low por tanto esa es su función se asemeja mucho a cuando yo tengo unos contactos eléctricos en serie ya uno solo de ellos que se abra significa una señal low me abre el sistema es muy equivalente a esa condición en el sistema eléctrico a continuación vamos a ver la función man nada significa negación de la en pocas palabras un bloque man es una función and ver aquí pero con un resultado negado entonces este bloque tiene algo muy particular en el sentido que este estado que está aquí como dice aquí está bloque man da como resultado un estado bajo aquí a la salida o cero siempre y cuando todas sus entradas tengan un estado alto o sea es lo contrario el estado el bloque and recuerde que casi todas las entradas eran altas él tenía una salida alta en este caso no como aquí tengo la negación lo va a convertir en un logo y da con un resultado hay cierto o alto si una sola o varias de sus entradas tienen un estado bajo bajo o low o sea es todo lo contrario de la nana entonces vamos a hacer el siguiente ensamblaje en este logo veanlo aquí con el fin de poder analizar los resultados en este caso vamos a tener aquí la alimentación y vamos a tener tres interruptores veanlo aquí y cuyos datos o señales se van hacia el I1 al I2 y al I3 en cuanto a la salida vamos a tener un piloto conectado a la salida Q1 tal cual como estamos observando acá vean aquí las conexiones aquí tenemos el neutro para encendido del piloto a continuación vamos a ver el ejemplo del programa que vamos a traspasarlo para poder observar todas las acciones que nosotros hagamos aquí y las vamos a ver en el encendido del piloto bien vamos a entrar al programa del logo versión 8.2 que tengo la 7 pero estoy trabajando la 8.2 hacemos doble clic sobre el icono para ingresar al programa ya nos abre el programa ya nos abre el programa tenemos la ventana principal bien aquí estamos ya en nuestra ventana principal siempre me abre aquí un nuevo proyecto nosotros vamos a decir en este caso pues ya está abierto el nuevo vamos a hacer a comprobar cómo es que trabaja la cierto la función el bloque ANN, NOT y NAN entonces para ello como tenemos tres entradas vamos a nuestro bloque de entradas el I1 el I2 y el I3 vamos a colocar los consecutivos vamos a ampliar un poquito aquí la la grid cierto o malla que yo le llamo al background fondo ahora vamos a hacer primero una pequeña prueba para esa pequeña prueba vamos a tomar un bloque NOT para ese bloque NOT vamos aquí en la parte inferior donde dice funciones básicas lo ven aquí tenemos la ANN aquí tenemos la NOT vamos a hacer una pequeña prueba con la NOT veanlo aquí bien y vamos a tomar ahora un bloque de salida Q que es el bloque Q1 que nosotros tenemos acá en el piloto bien ahora nos vamos acá donde estamos la opción de conectar o F5 y vamos a hacer esta conexión hay un clic presionado traslado y suelto aquí clic presionado traslado y suelto bien vamos a presionar el botón escape de aquí del teclado para que se nos quite la función acá y vamos a simular con F3 o también podemos venir aquí donde dice hasta aquí simulación F3 correcto aquí tengo los tres interruptores como estos equipos o estas entradas disculpen tengo tres interruptores pues no hay que cambiarlo a pulsador porque siguen cambiando bien observen algo aquí que el interruptor no está activado tengo una señal cero o baja y vean lo que pasa aquí la NOT ya me la ha cambiado y tengo una señal alta y por tal razón esta salida Q ahora mismo aquí está activa lo que significa que el contacto está cerrado y por tanto el piloto debería estar encendido en nuestro diagrama eléctrico vamos a presionar aquí el interruptor aquí usted puede presionar aquí o puedo ir acá arriba también y hacerlo vean lo que pasa cuando aquí tengo un lápiz hago un clic veanlo también lo puedo activar acá arriba qué pasó ya active aquí el interruptor aquí en la parte inferior lo veo activo y como esta señal es uno que hace bloque NOT lo convierte cierto a una señal cero tal cual como estamos viendo entonces es su función del bloque NOT es muy bastante aplicable acá a nuestros sistemas acá de programación lo uso mucho bastante bien ahora vamos a detener aquí la simulación vamos ahora a borrar estas conexiones para borrar las conexiones podemos hacer aquí con el puntero damos clic derecho y decimos aquí vamos a ver disculpenme acá es el conectar no va allí botón escape lo seleccionamos y botón supreme seleccionamos y botón supreme es una manera rápida de uno borrarlo correcto vamos a dejar este bloque por aquí al ladito bien bajemos aquí la salida Q y nos vamos ahora a verificar la entrada que está aquí vamos a decir funciona básica la entrada AND veamos aquí la entrada AND veanlo acá como está presionamos botón escape para poder mover aquí el Q vamos a borrar el bloque NOT mientras tanto seleccionamos clic derecho y borrar ahora aquí vamos a ver hacer las uniones este tiene tres entradas tengo tres switches no importa vamos aquí nuevamente donde dice conectar P5 y vamos a unir aquí vamos a unir aquí y vamos a unir aquí bien este bloque vamos a dejarlo sin conexión yo también puedo colocar ahí un HIGH o un LOW dependiendo lo que necesite pero para este caso mi recomendación es que si solamente voy a utilizar tres entradas no conectes una cuarta porque te va a complicar aquí el circuito y no vale la pena para obtener el mismo resultado bien ahora vamos a unir aquí el bloque la salida del bloque AND con Q presionamos el botón escape nuevamente y vamos a simular con F3 o acá arriba donde dice simulación observe aquí que las entradas ahora mismo me están enviando una señal baja que está en azul LOW voy a activar en este caso el interruptor que está conectado a la entrada I1 vean ya tengo una entrada 1 o alta sin embargo la salida sigue siendo 0 o LOW vamos a activar la segunda tengo dos entradas en alto una sola entrada abajo y sin embargo mi salida sigue siendo 0 o LOW ahora vamos a activar el último interruptor veanlo aquí al tener los tres en estado alto es cuando la señal AND que está aquí me da una salida alta que va a activar la el contacto Q1 o lo cierra del micro PLC entonces esta es un bloque muy usado cuando por ejemplo si yo necesito encender este piloto esta condición esta y esta condición debe ser uno para que encienda uno de ellos que se que deje de ser alto vean lo que pasa aquí se me apaga el equipo entonces esta función la utilizo cuando voy a encender equipos que requieren que por ejemplo que el vigilante de tensión esté funcionando que esté funcionando el relé térmico que el presó está operando entonces puedo encender el contacto del compresor yo uso esta función AND para poder poder relacionarlos y encender el equipo vamos a tener aquí la animación o la simulación ahora es posible que por ejemplo se te pueda presentar una situación donde yo tenga seis variables a relacionar vamos a colocar aquí que tenga una I4 y tenga una I5 veanlo aquí presionamos botón escape y resulta que necesito relacionarlas todas con una AND bien entonces que te va a pasar aquí vamos aquí a seleccionar y botón Supreme para borrar como apenas tiene cuatro cierto entonces que va a suceder no te va a alcanzar la relación quinta que es lo que uno hace entonces llamo otra AND vamos a llamar aquí otra AND aquí está y que hago veanlo aquí relaciono este aquí y relaciono este con el segundo bloque AND y ahora que me toca relacionar estos dos como ambos son AND que puedo hacer yo tener un tercer bloque AND y hacer esto y de aquí nos vamos hacia donde hacia la salida Q y vamos a simular para que vea que funcione vamos aquí con F3 vean que vamos a activar aquí esta veanlo aquí esta y esta vamos a bajar aquí entonces miren que todo esto que está aquí se me conforma como un solo bloque AND de múltiples conectores o múltiples entradas entonces eso lo puedo hacer con los bloque AND lo puedo hacer con los bloque AND etc etc entonces un truquito para que cuando tenga más de múltiples entradas en el sistema de cuarto frío necesito hacer esto porque las entradas son bastantes para poder encender el Q bien vamos a frenar aquí la simulación entonces ahora nuevamente vamos a borrar esto lo seleccionamos lo seleccionamos aquí vamos a frenar aquí la simulación o botón escape vamos a borrar ese bloque clic derecho borrar vamos a si yo quiero borrar muchas cosas al mismo tiempo me voy aquí hago un clic presionado y miren lo que pasa se me crea un recuadro y presiona el botón supreme lo puedo borrar todo un solo vamos a borrar aquí a este señor y vamos ahora a relacionar el bloque NAN el NAN es una negación del bloque AND o una señal invertida del bloque AND vamos a rodar aquí y vamos a hacer las respectivas conexiones para que vean cómo opera bien mírenlo aquí mírenlo aquí y mírenlo aquí ahora vamos a simular con F3 y vean lo que pasa vamos a colocar los interruptores en cero recuerden que cuando el bloque AND todo esto estaba en cero o uno de ellos en cero tenía una salida cero vean que aquí tengo una salida alta porque qué pasa este negativo aquí me dice la salida la estoy invirtiendo por tanto es una salida alta recuerden cuando nosotros activamos aquí seguía siendo cero en la AND aquí la NAN es uno veanlo aquí tengo dos activos o dos altos en el AND sería cero aquí es uno y cuando tengo los tres entradas en estado uno el AND me da un estado uno y vea lo que pasa aquí el bloque NAN niega esa señal y lo vuelve cero tal cual como está allí entonces es una función AND negada bien realmente la utilizo muy poco son muy pocos los ejemplos donde yo utilizo una NAN sin embargo aquí les estoy mostrando cómo es que este bloque funciona bien entonces de esta forma hemos visto las funciones de estos tres bloques que son el NOT bien el AND y el NAN muchas gracias y nos seguimos viendo en otro video perfecto se lo haría es esto exactamente nivel Gracias.